Amor, por ti, yo iré hasta el fin Sanchez yo, por ti, iré al fin No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz Llegó tu papi Sanchez, man No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz Cuando el corazón siente, la mente no razona Y el juicio no te perdona Fijarse la mujer incorrecta Pero el amor decide que es perfecta Se complica la situación Cuando de por medio hay una relación Que ella tiene y mantiene Aunque por mi zona, mi pana dice que no funciona Sé que estás igual cuando me miras Cuando hablamos en persona Tú nunca ni lo mencionas No se te envidia de él, sino celos por ti No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, no sabes hacerlo con tu luz Yeah, baby Come on Te dije que aquí hay swing, papá No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz Amor, por ti, yo iré hasta el fin Rechaz yo, por ti, iré Y es más de lo que sabrás Salvo al verte llegar, ya memoricé tus horas Mi corazón perfora al ver que a veces se trae el fulano Yo sé bien que lo que siento no es sano, pero ahí no lo puse yo Tú fuiste quien sin darse cuenta me seduciste Hoy por coincidencia da la casualidad de que me ves y pierdas tranquilidad Te gusta tu estabilidad, yo quisiera que fuera diferente Me pregunta mucha gente que tiene él que no tenga yo a ti No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul Que ilumine como tú, solo sabes hacerlo con tu luz Aquí es Gay Sweet, papá El Papi Sánchez Yeah, baby No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul No hay nadie más que tú, bajo este cielo azul